¿Qué es la propuesta de la educación? Es un tiempo complicado porque la tutoría, la preparación del examen, la revisión de las carpetas, el programa de cada materia, los chicos lo pudieron hacer en el propio establecimiento escolar. Y para ello el Consejo General de Educación trabajó en un proceso de optimización de los recursos, viendo las horas en disponibilidad de los colegas docentes y usando esa disponibilidad para el sistema de tutorías. Y por otro lado la mejora que se viene dando en los indicadores de inscripción, asistencia y además aprobación de estos exámenes, cosa que ha sido muy positivo. Más del 60% de los alumnos que se inscribieron en estas instancias han aprobado las asignaturas. O sea que cuando se rendía después de las vacaciones de invierno, que era lo que siempre pasó, salvo de dos años a esta parte, se inscribían menos y de los que se inscribían aprobaban menos. Exactamente, era un promedio muy bajo del 30-40% de éxito en los exámenes y bueno, y la sensación de frustración fuerte no solamente de parte de la familia, que durante estas dos semanas no había descanso prácticamente, y también de las instituciones que veían de qué manera se podía resolver este problema, porque tiene que ver con un punto fundamental que es acompañar las trayectorias de formación y aprendizaje de los chicos y buscar la manera de que en ese proceso realmente cada chico, cada joven, cada alumno esté concentrado en lo que tiene que ver con el aprendizaje de cada año. Y cierra el círculo con que no le significa esto más gasto al Estado, porque se utiliza a docentes que ya están siendo pagos. Es optimizar los recursos que ya tenemos disponibles dentro del sistema educativo y sobre todo también en términos de política educativa tiene que ver con un paso importante que damos de entender los actuales modos de aprender de los chicos y de entender que la lógica con la que se mueve la escuela tiene que ir acompañando a ese proceso. Ministra, hace algunas semanas atrás también en nuestra provincia fue noticia por lo positivo de haber tenido buenos resultados en las pruebas Aprender, ¿no? Yo le quiero consultar, más allá de eso que ya lo hemos conversado, creo, ¿hemos mejorado en lo que es la terminalidad secundaria en nuestra provincia en estos últimos años? Sí, sí, ese es un indicador que estamos analizando año a año, es un dato importantísimo porque, bueno, uno de los problemas que justamente teníamos tenía que ver con no solo el ingreso a la secundaria, sino la permanencia y sobre todo el problema de la culminación o la no culminación. También hemos contrastado esos datos con la media nacional y estamos bastante por encima de la media nacional respecto del porcentaje de chicos que inician y culminan la secundaria y los que inician y culminan en tiempo y forma porque también hay una franja de jóvenes que tarda un par de años más en culminar. Por eso es importante trabajar en ese problema, trabajar y encontrar buenas alternativas de solución para traccionar rápidamente el proceso de estos jóvenes para que puedan seguir estudios superiores, que, bueno, por suerte en la provincia de Misiones tenemos una amplia oferta de tanto de estudios de nivel técnico como docente, o también la otra situación que es colaborar y ayudar para que estos chicos se inserten en el mundo del trabajo. Como todavía hay muchos que les cuesta, como decía usted, Ministra, que permanecen más años en el sistema educativo secundario, ¿siguen siendo necesarias, importantes las escuelas de adultos? Digo, ¿dónde van muchos de esos chicos? Sí, sí, lo que pasa es que tenemos que trabajar mucho en revertir esta idea que por ahí tienen los chicos de esperar un par de años para tener la edad para... Hacer tiempo, a propósito. Bueno, es el otro gran desafío de la escuela secundaria que hemos asumido, que tiene que ver con repensar la forma de funcionar, cómo se organizan los tiempos, cómo se organizan los espacios, cómo organizamos los agrupamientos, porque en realidad el tiempo para que estén los chicos en la escuela secundaria es el tiempo de la adolescencia y nosotros tenemos que ser capaces de innovar en nuestro sistema educativo secundario como para que realmente resulte no solamente atractivo, motivador, sino lo más importante, que aprendan, que desarrollen habilidades y capacidades complejas. Y bueno, en eso estamos con este programa de la secundaria de innovación misionera, que justamente toma el toro por las astas y busca otra vez con los recursos disponibles, sin generar más erogaciones de las que ya podemos asumir dentro de nuestro presupuesto provincial, pero sí trabajar al interior de la estructura organizativa de las escuelas secundarias para proponer una escuela que realmente esté pensada para los chicos de hoy. Hablando del presupuesto, Ministra, y esta es la última que le hago con respecto a la educación y pasamos a su candidatura, desde el Gobierno Nacional se venía recortando parte del envío, por ejemplo, en el tema salarial para los educadores, ¿no? Creo que el artículo 9... Claro, el artículo 9 de la ley de financiamiento educativo se reinterpretó y esa reinterpretación significó un retiro de Nación para los fondos destinados a absorber esa parte del salario docente, pero la provincia de Misiones... Se hizo cargo. Se hizo cargo y no solamente eso, sino que también el compromiso de ir blanqueándolo paulatinamente, de modo tal que impacte no solamente en el aquí y ahora, sino cuando el docente se jubile. Tiene altas chances, altísimas chances, diría, por la expectativa del lugar donde está de la lista de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación, Ministra. ¿Cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos y qué le dice a la gente de la provincia de por qué debería acompañar al Frente Renovador en estos comicios? Bueno, en principio, un honor realmente formar parte de esta lista que conformamos un equipo de trabajo muy lindo con personas que, además de su calidad de persona, han demostrado cada uno en su tarea, en su rol, un compromiso importantísimo con los misioneros y nuestra propuesta justamente es la de llevar la voz del misionero a nuestras bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, con la convicción de que realmente las necesidades, los intereses de los misioneros va a estar resguardado en cada uno de nosotros, en cada uno de los cuatro diputados nacionales que queremos ocupar realmente ese lugar. Y el mensaje que estamos haciendo llegar a través de reuniones de trabajo, de visitas, no solo aquí en Posada, sino fundamentalmente en el interior, tiene que ver con eso, con nuestro compromiso con los misioneros y con el respeto por nuestra identidad, y por la generación de políticas, de legislación que realmente atienda a las necesidades de cada uno de los sectores. Ministra, es el Frente Renovador el que va a ir con boleta corta a los candidatos a diputados, usted con Sartori, con Néstor Pitana y con Graciela Leyes, estarán separados de las candidaturas presidenciales. ¿Esto representa un mayor desafío? Digo, digo, en la campaña, el no tener el arrastre nacional, como se suele decir, digamos. Para nosotros es la forma más inteligente de defender los intereses de los misioneros, y así lo estamos notando en esta recorrida que estamos haciendo, hablando con el ciudadano, porque es otro tiempo de la política, y este otro tiempo de la política ya tuvimos el mensaje claro el 2 de junio de parte de los misioneros, y la conformación de ese voto que dio un apoyo tan contundente al proyecto misionerista de la renovación, es una conformación bien heterogénea. Entonces, independientemente de la decisión de cada misionero, de a quién quiere como presidente, lo que nosotros garantizamos con esta boleta corta, inteligente, es justamente la posibilidad de que esté resguardado el interés de misiones, por sobre todo. O sea, pensar primero en nosotros, en los misioneros, en lo que necesitamos nosotros, en nuestra autonomía, confiar en que nuestra voz tiene que ser escuchada, y en la capacidad que tenemos que demostrar cada uno de los legisladores de estar abiertos al diálogo independientemente de quién sea el presidente. Igual la justicia autorizó que exista boleta corta de presidentes también, ¿no es cierto? Fue un pedido de nuestro espacio político y celebramos que así sea. También va a dar mucha tranquilidad al elector que se va a encontrar en el cuarto oscuro con la opción de la boleta corta presidencial. No va a tener que recortar, básicamente. Sí, sí, es una tranquilidad también de poder tener allí a mano todos los elementos. Bien, ¿cómo cree que va a ser esta campaña, Ministra, en principio hasta agosto, pero la más importante en todo caso para ustedes es la de octubre, ¿no? Que es donde están los porotos en juego, por así decirlo. Bueno, nosotros asumimos este momento como un momento de mucho trabajo, de mucho compromiso. Creemos que va a ser así. Justamente Diego está aún en su función como intendente, yo desde el Ministerio, Chela desde Derechos Humanos. Y Néstor estuvo dirigiendo en la Copa América hasta hace parte. Estuvo trabajando, exactamente. Sí, sí. Un embajador realmente de los misioneros. Pero nuestra manera de hacernos conocer es esa. Es a través del trabajo, a través del compromiso que cada uno está teniendo fundamentalmente desde su rol. Y con mucha cercanía, con muchas posibilidades de encontrarnos. Por suerte tenemos la demanda de los ciudadanos que nos invitan a los barrios, a las comisiones, asociaciones. Y bueno, esa es nuestra manera de hacernos conocer, de seguir sosteniendo esta bandera del misionerismo y pedir así sencillo y humildemente el voto y el acompañamiento para seguir trabajando.